La primera gran nevada del invierno y hasta aquí parece que ha venido para quedarse, al menos hasta el fin de semana. El notable descenso de las temperaturas se irá incrementando en los próximos días, por lo que las imágenes que nos deja la nieve se van a volver a repetir. Por ejemplo esta, cayendo copos de nieve en la costa vasca. Los termómetros en las tres capitales han marcado valores bajo cero o se han quedado muy cerca y los quitanieves han circulado hoy como otros vehículos más. Durante los próximos días estos quitanieves seguirán trabajando sin descanso porque el viernes la cota de nieve seguirá a nivel del mar, aunque las precipitaciones serán débiles, siendo más escasas al este de la comunidad autónoma vasca. Por el contrario, las temperaturas serán más frías cuanto más al este nos encontremos. Las máximas se situarán en torno a los 0,3 grados en el litoral y en torno a los 0 grados en el interior, así que no nos queda más que abrigarnos y evitar salir de casa, a no ser que sea imprescindible para evitar accidentes y usar el transporte público en la medida en que podamos.